Entonces, ¿qué? ¿Estás segura de lo que vamos a hacer? Ya lo pensé bien y sí, estoy segura. Ay, sí, porque yo ya estoy harta de ella también, ya, ya me tiene... ¿Y cómo piensas que estoy yo? Por eso te dije que hay que hacer eso, por eso te estoy diciendo a cada día y a cada rato. Ay, sí, porque, ay, no, ya me tiene harta, ya ni ganas de verla, me llamo. Cangando nosotros con ella, ni que nuestra hermana de verdad fue. Sí, yo estaba sabiendo que no es nuestra hermana de verdad. Todo mi papá y mi mamá ya no están ni quien la pueda cubrir a ella. Ajá, la tenían los inquietos porque estaban ella, pues ahorita que no están ella. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué se raya? Sabes ni dónde va a ir a la casa. Que ahora es un trabajo y que alquile un cuarto. En esta casa mi papá le dijo que era de nosotras. Que nosotros sí somos sus hijas y no de ella, que es hijastra, es como el manastra de nosotros. Pues sí, ¿qué vamos a andar sabiendo con él? Espérate, ahorita que se egresa le vamos a dar la noticia. Que se vaya a vivir allá con los perros en la calle donde quiera. Pues sí, no hay que tener piedad de ella, que se vaya a la basura, no sé a dónde. ¿Para dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A adentro? Para adentro. ¿Y con qué? ¿Aquí adentro ya no vas a vivir. ¿Pero por qué? Porque a partir de ahorita te vas a lavar de la casa. Ay, así como andás, no vas a llevarte nada, ¿oíste? Ni siquiera vas a llevar. Ustedes son mis hermanos y esta es mi casa. Nosotros no tenemos derecho a decirnos hermanas porque mi mamá cometió un error al tenerte con otro hombre. Sí. ¿Y cuándo somos hermanas de la misma mamá? ¿Qué hermanas vamos a hacer? Tú y yo no somos hermanas ni ella. Sí, de la mamá, pero de mi papá no. Y mi papá con mamá, mi mamá, pero tú tenías que nacer ahí. Sí, por ese error se separaron. Pero eso no es mi culpa, no es mi culpa, amiga. ¿Qué es lo que vas a salir o que estas nietas? O culpa, nosotros no es que te estés aquí en la casa. Pero amigo, ahí mi papá ya no está. Si quiere yo nos hago de todos ustedes. No, aquí abajo su ropa, ¿no? Anda a vivir con los perros allá en el barranco. Ahí ama a subir. Está en el barranco, ahí está ahí. Que ahí no te perteneces. Para mi papá, Dios no sean así conmigo, hombre. Aquí no te queremos. Ya no te vas a dejar pasar. ¿Vamos? Si quiere, déjame pasar. No, está bi'r Minech. ¿Y qué ropa está? Aquí no tienes nada de ropa. La, che ¿así como andás? Aquí está ropa, nosotros la hemos comprado. ¡No, hombre! ¡Ya, hombre! ¡Ya, hombre! ¡Ya, hombre! ¡Ya, hombre! ¡Ya, hombre! ¡Ya, mucho! ¡Te has estado aquí! ¡Ya, la, cate! ¡La, cate! ¡Así como andás! ¡En oficio! ¡Pero mi mamá tuvo el error de tenerte! ¡No seas así, hermanita, hombre! ¡Andate ya, la, cate! ¡Y así como andás! ¡Porque aquí no vas a sacar nada! ¡No seas así, hermanita, hombre! ¡No vas a sacar nada! ¡No seas así, hermanita, hombre! ¡Va a pasar! ¡No digas, hermanita, porque ni somos tus hermanas! ¡Ni derechos y sin el novena! ¡Somos mis hermanos! ¡Ni te queda en la palabra! ¡Nosotros no te tomamos como una hermana! ¡No que por una rimada! ¡No seas así, hermanita! ¡Sobrigo! ¡Ustedes las quiero vivir! ¡Ya, andate! ¡Ya me cansaste! ¡Andate! ¡Ya, hombre! ¡No me echen! ¡Andate! ¡Ojalá que nunca vengas! ¡Andate a vivir con los perros! ¡Esto es pasadero! ¡Que ahí es donde pertenece! ¡Y ahí es donde la hua sacada mi mamá, creo! ¡Sí! ¡Andate! ¡Ya no te quedes más aquí! ¡Hay que cerrar la puerta para que ella nos venga! ¡Ay! ¡Ya, gracias, hermanita! ¡Hoy sí vamos a vivir en paz! Yo pensé que era difícil echar a esa rimada, pero salió más fácil de lo que esperaba. ¡Uy sí! ¡Y es que al día ya estaría aquí, aquí! ¡Uy sí! ¡Vamos a vivir felices ahí! ¡Felices! ¡Alguna nosotras dos! ¡Ay, dice! ¿Por qué mis hermanos no van a ser tan crueles conmigo? ¡Yo no de esas tres solo! ¡Pero por qué me echaron a la calle! Y ahora, ¿de qué voy a vivir? Lo único que puedo hacer ahorita es ir a buscar trabajo. ¡Tiene mi ropa! ¡Me dejaron sacar! ¡Es como todo cholera! ¡Me tenían ahí haciendo los oficios! Y yo y ella solo solen sentarse, maquillarse, pintarse la suya y parece ser bien y yo parece cholera y parece ser viente. Y así me echaron a la calle. Ahora lo que puedo hacer Ir a buscar trabajo Ojalá que me dé así Tan siquiera el trabajo Voy a salir yo Voy a salir yo adelante Ay, no puedo Ay, mi amor Hoy sí salimos cansados del trabajo Ay, sí La verdad que no tengo ganas de nada Mi amor Buena falta nos hace una sirvienta Fíjate Porque la verdad que creo que la casa Está un poco descuidada Hablando de eso Sí tienes mucha razón, mi amor Y además tengo mucha sed también Bueno, y mira Si tuviéramos una sirvienta Ya lo estuviera haciendo Ya lo estuviera hecho Pero bueno Vamos a descansar Sí, sí Uy, qué cazota hay ahí Ojalá que me den trabajo Ay, aunque sea No sé, de lo que sea Pero ya lo que necesito es trabajo Que me den trabajo Tan siquiera de sirvienta O de vaciar la casa Bueno, y sirvienta Y aquí a la casa da igual Pero ojalá que me den Ay, ahí hay otra Con cualquiera de esta casa Voy a tener suerte Pero voy a tener suerte Voy a tener suerte Uy, ojalá que sí Por favor Que también he necesitado Ahora ya que mis hermanas Me echaron a la calle Pero bueno, voy a pasar aquí primero Buenas 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 ¿Quién es? ¿Sí? Buenas tardes, señorita Sí, una Yo voy a venir con usted ¿Sabe que usted no me da trabajo? Pásale, adelante Permiso Sí, la entrega Usted no me da trabajo ¿Trabajo? Sí, lo que pasa es que yo vivía Hemos ido a una casa Casi igual a usted Bien bonita Pero mis hermanas Me echaron de ahí De la casa Ay, señorita Mire, creo que usted Fue un regalito del cielo Es justo lo que necesitaba ¿Es en serio? Sí Pero ¿sabe qué? Voy a llamar a mi marido Mi amor Ojalá, por favor Que se pongan de acuerdo Los dos Ojalá, mi amor Dice la muchacha Que si no le damos trabajo Buenas tardes Usted no me da trabajo Disculpe Mi amor, pero a lo mejor Es una persona indigente Alguna tramposa No, lo que pasa es que yo Igual vivía en una casa Igual estaba en la de ustedes Pero yo tenía dos hermanas Y se portaban muy Pero usted nos está hablando Con sinceridad ¿Es de verdad? Sí, de verdad Y mi hermana me echaron a la calle Sin nada Solo esta ropa vieja Me dieron Mi vestido todo Se quedaron en la casa Mi amor, justo lo que estábamos hablando Hace rato ¿Le damos la oportunidad? ¿O qué dices? Sí, mi amor Bueno, mire ¿Cómo se llama usted? Me llamo Norma ¿Ah, Norma? Sí Este, mire Le vamos a otorgar aquí el trabajo Y espero que todo sea bien Que lo haga bien Así Como se ve No se preocupe Se lo prometo Que no se lo van a arrepentir Bueno, pues si es así Pues vamos a presentar en la casa Bueno, pasen Muchísimas gracias En serio a los dos Muchísimas gracias No se preocupe Aquí le vamos a ofrecer ropa Y todo lo que necesita Vamos Basta adelante Aquí va a conocer la casa Solo que Aquí va a conocer la casa ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Así es, ustedes están bromeando conmigo, ¿verdad? ¿Cómo se cree que vamos a estar? Explícale mi amor. Gracias por ver el video. Y para que, de veras, mira, y si no me crees, te vamos a mostrar los papeles. Mira, nombre del nuevo propietario, Norma Araceli Morente García. Así que, muchas felicidades, no se preocupen, nosotros vamos a vivir mejor que ahora, pero creo que usted es la que se merece toda esta casa y porque usted se lo ha ganado a pulso, ¿verdad mi amor? No, pues, muchísimas gracias, patróncito, se lo agradezco de todo. Ya viste mi amor, que sí se iba a alegrar. Muchísimas gracias. Ya viste que sí. Se lo agradezco de todo corazón, de verdad, no tengo palabras para darle las gracias. No se preocupa. Mira, aquí te vamos a dar los títulos de terreno, nomás que va a venir el licenciado dentro de unas horas y va a necesitar de tu firma. Ah, va a ir muchísimas gracias. Así que mira, nosotros vamos a ir a firmar los últimos documentos ya para cruzarnos a la casa y luego venimos a recoger unas cositas y tú ya. Ustedes pueden recoger cualquier cosa que ustedes necesiten. No vamos a llevar mucho, las cositas que necesitamos y luego tú te quedas con todo. Es todo lo que te vamos a decir. Así que, revisamos dentro de un instante y nos vamos a ir a firmar los documentos. Así que, lo tienes bien merecido y muchas felicidades otra vez. Muchísimas gracias a los dos. Ahorita regresamos dentro de un instante. Si quieres puedes acostarte en la maca. Bueno, mi amor, vamos. Nunca imaginé que este gran regalo me iban a dar ellos. Pobre. Y me pregunto ahorita, ¿qué dirán mis hermanas si me miraran en esta casa? Todo gracias a ellos dos que se han portado. Pero es que son unas grandes personas. Ay, ahora estoy tan contenta. Gracias. 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 Gracias.